Con gran éxito se desarrolló la primera jornada del examen de admisión 2022-2. Cerca de 9.108 postulantes correspondientes a las áreas de ciencias de la salud se dieron cita desde las 7 de la mañana para el ingreso a las instalaciones de Ciudad Universitaria con el objetivo de rendir su examen de admisión. Los postulantes hicieron su ingreso con total seguridad gracias al apoyo de la Policía Nacional y Personal de Seguridad de nuestra Casa de Estudios para luego pasar por los respectivos protocolos de seguridad y bioseguridad correspondientes. Dentro de las instalaciones los docentes encargados de cada aula brindaron la ayuda necesaria a cada uno de los postulantes para su correcta identificación con el llenado del carné de postulante. También se contó con la presencia de una ambulancia que ayudaría ante cualquier emergencia que se pudiera presentar. Minutos antes de dar inicio al examen de admisión la doctora Yeri Ramón Rufner, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se dirigió a los padres de familia y también brindó declaraciones sobre lo que fue la preparación de la decana de América ante esta primera jornada de examen de admisión. Se han ambientado las aulas porque ahora ya podemos tomar el examen en las aulas y esto está autorizado por el Ministerio de Salud cumpliendo todos los lineamientos de bioseguridad y teniendo todo listo para que los alumnos vengan. Todas las facultades han implementado para poder recibir a los chicos. Asimismo sobre el inicio de las clases en la modalidad presencial para los estudiantes sanmarquinos, la rectora Yeri Ramón mencionó lo siguiente. En este momento estamos hablando de la semipresencialidad y del híbrido que se tiene que dar, pero es muy difícil volver a la presencialidad. Una, porque no tenemos la infraestructura suficiente. Dos, los laboratorios no están en las mejores condiciones y tendríamos que comprar nuevos equipos, los servicios higiénicos, incluso tenemos que hacer un mantenimiento integral de todas las facultades y esto implica un presupuesto. Entonces, por eso es muy difícil que se vuelva la presencialidad. Solo cuando se tiene todo un presupuesto asignado para repotenciar las facultades, ese día volverá la presencialidad. Pero en San Marcos, desde el mes de agosto, estamos con la semipresencialidad en los laboratorios, aún con las limitaciones que se tienen. Finalmente, los postulantes a las carreras en las áreas de ciencias de la salud se retiraron ordenadamente al encuentro de sus familiares que esperaban entusiasmados su salida en las respectivas puertas de salida de Ciudad Universitaria.